Con la participación de 16 equipos en ambas ramas se inauguró el torneo continental de voleibol de playa que servirá como preparativo para el preolímpico de junio entrante. El evento fue inaugurado con la presencia del alcalde de Guaymas, Lorenzo de Cima y el director de la Comisión del Deporte de Sonora, Genaro Enríquez, además de la voleibolista Mayra Huerta, oficial de la Norseca, entre otros funcionarios. El presidente municipal confirmó que las playas de San Carlos volverán a ser la sede del torneo preolímpico del 20 al 27 de junio y que otorgará el último boleto en disputa del mundo a los Juegos Olímpicos. Es un bonito destino nuestro municipio, el puerto de Guaymas y San Carlos, comisaría también de nuestro municipio en donde hay muchas bellezas, muchos atractivos, que queremos hacer las cosas bien, que tenemos los brazos abiertos para todos los equipos, para la federación. Agradecerle a CONADE desde luego, a la propia Comisión Estatal del Deporte y desde luego a todos los que lo hicieron posible aquí en el municipio. El director de la CODESON, Genaro Enríquez Rascón, acompañó a Decima en la inauguración formal del evento, que recibió competidores de México, Estados Unidos, Canadá, El Salvador, Jamaica, Guatemala, Islas Vírgenes, Isla Guadalupe, Santa Lucía, Trindade, Tobago, Costa Rica, Belice, Honduras y República Dominicana.